Manos de Bayarás Si ya no estás aquí ¿Qué será de mí? En un país sin fin Miros sombras de la oscuridad De la gracia Vivo por recordar ¿Qué llegó a pasar? ¿Qué será de mí? En un país sin fin Miros sombras de la oscuridad Ya no me veo la fiesta La maldita soledad Ya no puedo aguantar Y te vuelvas a dejar ¡Oh! 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 Esperar en mí, en un país civil Esperar en mí, en un país civil En un país civil Esperar en mí, en un país civil ¡Gracias!